Falta de tendencia para el IBEX 35 a media sesión, el selectivo español sigue sin poder superar esa importante zona de resistencia que presenta en 11.249 puntos, los famosos máximos de 2014, y en tanto en cuanto no pueda superar ese nivel de precios, no podremos ver otro tramo alcista para la bolsa española. Por el contrario, cabe la posibilidad de que si no supera esos 11.249 puntos, el selectivo busque apoyo en la media de 200 sesiones, situada en 10.600 puntos aproximadamente. Y mientras tanto, seguimos pendientes de ese comunicado de la Reserva Federal y de la posterior rueda de prensa de Janet Yellen. Los inversores quieren ver si el Banco Central elimina de su comunicado esa palabra paciente a la hora de referirse a la primera subida de tipos de interés. Gracias por ver el video.